Muy bien amigos, estamos de regreso a la cochera, vamos a hablar ahora de este super juguete BMW Z4 2014 en su versión 35i, 35 Mario, o 30, 35i Este larguísimo cofre, es origen de, está basado en los roadsters británicos clásicos Y BMW reintrodujo un auto a ese segmento con el Z3, hace un buen tiempo, más de 15 años El Z3 era un coche mucho más duro, mucho menos refinado, que este, era más cercano al coche puro, al roadster puro Pero este ha evolucionado y ha logrado ser un mixto entre roadster y coupé, también sensacional Ya no es un roadster tradicional, se dice que los tradicionales roadsters, tú desde el asiento del piloto tienes que poder tocar la placa trasera con tu mano No, no lo vas a lograr en este coche definitivamente Sin embargo tienes también la posibilidad de un coupé que guarda en su cajuela su techo y su cristal trasero Obviamente con eso vas a tener ahí una cajuela muy chiquita, pero todavía es capaz de guardar dos o tres cosas De lo que sí también es capaz este coche es de ponerte una sonrisa enorme en la cara cuando estás más que nada en la carretera Porque la aceleración del motor es sensacional, la capacidad de enfrentar curvas es enorme Pero eso siempre fue una característica de los roadsters, o sea, esos autos debido a su tracción trasera, a su forma y a su cofre largo Siempre fueron autos de curvas, siempre fueron coches capaces de subir sierras de una manera verdaderamente impresionante Pero eran coches que en rectas presentaban mucho nerviosismo a altas velocidades Porque el cofre largo era perjudicado por la cajuela tan chica La cajuela de Z3 yo creo que terminaba más o menos aquí Ahora ya tenemos todo esto, que el aire viene, baja aquí y lo pone en el piso Entonces este coche puede llegar por el velocímetro a velocidades de 265 kilómetros por hora Tal vez la velocidad real sea de 250, pero el velocímetro marca 265 y hasta ahí hay un corte de potencia Y en ningún momento lo sientes nervioso, o sea, lo que tienes en un coche con un aplomo sensacional Es capaz de prácticamente rebasar a lo que venga delante de él en la cajuela BMW de México lo decoró porque sus coches también son personalizables, ¿no? Y ellos pidieron el coche de esa forma, con ese color naranja por afuera Que me encanta, se ve muy bien Tiene también unos detalles en gamusa adentro en el mismo color naranja Como esto de las puertas, esta parte del forro del tablero también en el mismo color Se ve sensacional Incluso esa franja central en el asiento, el asiento es de piel con alcántara Esa franja central también en color naranja que le confía un área más deportiva Aquí tenemos aluminio, piel, costuras aparentes Y cuando lo prendemos, vamos no solo a escuchar el bonito sonido El sonido fuerte, agradable del 6 en línea También vamos a ver esta pantalla que se sube cuando lo prendes No hay forma de bajarla mientras estás, o por lo menos no la encontré Mientras traes el auto prendido Pero cuando la apagas, ella va y se esconde Para que el tablero quede de nuevo elegantemente limpio Las costuras, incluso el mismo color de la carrocería Tenemos una caja automática de 7 velocidades Con palancas en el volante Si se fijan, yo estaba hablando de la cantidad de botones que tiene Mazda 3 Este es un coche mucho más caro Cuesta casi 3 veces aquel Este vale 942 mil pesos contra 328 del Mazda 3 Y este tiene menos botones en el volante Pero en fin, es un coche de una vocación completamente diferente, por supuesto Si manejas con el techo así, obvio vas a tener el cielo por arriba Es muy agradable, la gente te va a voltear a ver Y ok, vas a tener esa sensación de soy una estrella de cine Porque pese a que el Z4 ya tiene algunos años Recibió algunos cambios de diseño ahora para el modelo 2014 De hecho, es una nueva generación Pero realmente la parte donde vas a disfrutar más el manejo Es cuando cierras el techo A mi me parece que el funcionamiento es demasiado lento No lo he cronometrado Pero no es de esos sistemas que puedas llegar a un semáforo Y cerrarlos mientras se ponen verde otra vez Porque son muchos los pasos, se fijan Y solo va a terminar una vez que los cristales aquí se levanten Y listo Ahora sí, ya terminó el sistema completamente Su función de cerrarse Para quien está hecho este coche Obviamente es un biplaza Está hecho para gente que pueda gastar 942 mil pesos por él Que salga a la carretera con frecuencia Y que le guste disfrutar Ya no es el Roadster tan duro de antes Ya tienes por ejemplo con una palanquita en la consola Puedes ajustar la suspensión y la tracción Puedes poner en modo confort Y andar con relativa comodidad En las imperfecciones urbanas Puedes poner en modo sport Y tener una respuesta más rápida del motor Una actuación más deportiva de la caja O puedes incluso sentirte más valiente Y poner en modo sport plus Y con eso quitar los controles de estabilidad Para que logres el máximo desempeño posible del coche El hecho es que este es uno de los mejores coches del mundo Y contra quien competiría Pues contra el Porsche Boxster Yo creo que está más cerca que nunca De ser un vehículo capaz de quitar el primer lugar en emoción A los Roadster que trae el Boxster O con el Mercedes SLK Este coche es sin duda Por lo menos en mi opinión Un coche más capaz Que el SLK en términos de desempeño Aunque no lo es en términos de confort Sea como sea Me encanta Me gustaría tenerlo Yo lo maneje de Toluca a Guadalajara Y me la pase de maravilla En la carretera con este coche Ya los 2-3 días que lo tuvimos en ciudad Bueno Por lo bajito Ya detrás de un SUV Ya no ves las cosas Los topes sufres un poquito para pasar por ellos Y la suspensión Pues es algo más rígida de lo que quisiera Pero Sigue siendo una maravilla Si lo puedes comprar Estoy seguro que lo vas a disfrutar como niño Muchísimas gracias por tu atención Y nos vemos aquí con más en la cochera En la siguiente semana Gracias ¡Suscríbete al canal!